El primer mensaje lo envía Eduardo. Laura, ¿me puedes decir por favor por qué sueño con muertos y matanzas? Por favor. Fíjate que este sueño es un sueño muy inquietante, es un sueño muy importante. Tenemos que hacerle caso a los sueños proféticos y premonitorios. Todas las matanzas, toda la agresión, toda la ira, tiene que ver con las cosas que contienes dentro de ti. Es muy importante que te limpies, te armonices, hagas un ritual corta maldad, porque estás soñando cosas que ya pudiste haber vivido en otras vidas. Posiblemente pudiste haber vivido todo esto, posiblemente tengas déjà vu en los sueños. Esto ya me había pasado, esto ya lo he vivido, esto ya lo había sentido. Y eso marca un antes y un después. Mucho cuidado con estos sueños porque auguran peligro de lo que va a suceder. Agustín nos envía el siguiente tuit y él dice, ¿qué significa soñar con agua pero que se va poniendo de color negro? ¿Y qué significa soñar que tengo muchos piojos? Los piojos y el agua sucia son miseria, luto, llanto y destrucción. Tiene que ver con la ruina, tiene que ver, los piojos son ruina evidente y eminente y total. Eso es urgente. Eso, los gusanos, las cucarachas, las moscas, todos se llaman abrojos. Y los abrojos son los animales del infierno. Estas son muestras, puedes soñarlo o puedes estar también en señales. Puede empezar tu casa a llenarse de gusanos, puede empezar a llenarse de animales de bajo astral. Y eso es que los abrojos están ahí porque hay un mal, hay un daño que puede lastimar a toda la familia en general. La energía del lugar es negativa y hay que limpiarla. Esto es importantísimo, casi casi un exorcismo. Gracias, Laura. El siguiente mensaje lo envía Gregory. ¿Qué significa que llueve fuego y todo a mi alrededor se quema, pero a mí no me alcanza? El fuego en todos los sueños es pasión, es una cantidad de pasión impresionante. Y significa, mi querido Gregory, que estás en una de las mejores etapas de tu vida. El fuego es energía, es esa energía que necesitas para renacer, para resurgir. Es esa pasión emocional, esa pasión por tu proyecto personal de vida. Y este es uno de los mejores sueños. No te está pasando nada, solamente estás creciendo tu poder espiritual. Muchísimas gracias, Laura. El siguiente mensaje lo envía Miguel. Hola, quería preguntar, ¿qué significa soñar con tecolotes? En el sueño me dan muchísimo miedo verlos. Son hermosos, son adorables, voy mucho en contra. Hay una diferencia muy grande entre los tecolotes, los búhos y las lechuzas. Hay una diferencia muy grande en un adagio o en una predicción de cada uno de estos. Los tecolotes auguran sabiduría, pero en muchos lugares se dice que auguran también la muerte. Soñarlos, lo único que quiere decir es que tienes que ser sabio para sobrevivir, para sobrellevar algunos asuntos, que tienes que ser muy inteligente con las decisiones que vas a tomar de aquí en adelante. Sabiduría de vida, sabiduría aplicada. Tus conocimientos, tu sapiencia, todo lo que sabes debes de utilizarlo en este momento. Son aves rapaces, son aves de conocimiento, pero también son aves nocturnas y son aves que pertenecen a bajo astral. Son hermosos, pero el conocimiento debe de ser aplicado a toda tu vida a partir de este momento.